Hola, ¿qué tal? Soy el Shifu Facundo Coleman de Argentina, soy profesor de Kung Fu estilo Wing Chun y Choi Li Fat, practicante de Tai Chi Chuan, y quería hacer un resumen de mi trayectoria. Este resumen lo utilicé cuando cumplí 20 años de trayectoria, o sea, del 2000 al 2020, pero estamos en el 2022, así que hay dos años que no van a figurar mis logros en este resumen, así que lo voy a dejar al final del video. Espero que les guste. Si te gustan nuestros programas, dale a Like, S-U-S-C-R-I-B-E-T-E a nuestro canal y comparte los videos. Gracias. Herman comenzó su camino en las artes marciales en agosto del 2000. Su primer estilo fue el Taekwondo y TF. Su primer sabonín fue Armando Mainoli, luego Alfredo Gallo, Sandra Fiorillo y Eduardo Trío. En este estilo llegó hasta Cinturón Rojo Punta Negra. Paralelamente a partir de febrero del 2001 comienza a hacer Kung Fu. Primero con Aníbal Tanus en Jung Sing Choilipat, luego con Marcelo Ramos en Wing Chun y por último con German Bermudas en Choilipat. Esos fueron sus maestros en su primera etapa como alumno regular en Argentina. Su etapa de profesor y representante comienza en el año 2010 con el maestro José Manuel Márquez Núñez de Chile en Jung Sing Choilipat. Viaja cuatro años seguidos para entrenar junto a él. En el año 2015 viaja a Brasil para entrenar con el maestro chino La Fuang los estilos Wing Chun, Choilipat y Tupai. Con él entrena en Argentina años 2016 y 2017, también en China, siendo único representante en la Argentina del maestro Hua. En el año 2018 conoce en persona al Grand Master Chang Kang Fai y realiza un seminario de Hong Sing Choilipat junto a sus alumnos. También viaja a Colombia para ser alumno del Grand Master Benny Meng, entrenar con él y ser su único representante en la Argentina. En Tai Chi Chuan ha entrenado con la maestra china Lina Chen y ha practicado Tui Sou con los maestros chinos en Shangai. También ha practicado Full Contact Kick Boxing. Sus maestros más destacados son Alejo Gabay, Daniel López de la Escuela Provincial del Full Contact y Juan José Cuello. Ha realizado 15 seminarios abiertos de Kung Fu y deportes de combate. Los más destacados son con Chan Xiang Yong, Teddy Lai, Yen Cheng Chen, Samuel Kuo, Lin Mu Kuo, Donald Mack, Chiu Chi Ling, Wong Jung Shun, Chang Kang Pai y Jorge Acero Cali. Participó en 33 torneos. En combate salió campeón 4 veces y subcampeón 4 veces. En forma salió campeón en 12 categorías, subcampeón en 3 y tercer puesto en 3 categorías. En Danza del León salió campeón del mundo en Yangzhou y tercer puesto en Shangai. Participó en 12 exhibiciones importantes para el ambiente del Kung Fu tradicional en Argentina, como para la comunidad china local. Con las artes marciales ha recorrido varios países del mundo, Chile en los años 2010, 2011, 2012 y 2013. A Brasil en el año 2015. A China en el año 2017. Y en el 2018 a Estados Unidos y Colombia. Danzas del Dragón y del León. En estas disciplinas tradicionales destacan como mentores Lat Yip, Lu Guangxen, Leandro Martinacci y el Maestro Chen. Los eventos destacados son, Dragón en el Año Nuevo Chino 2009, Mundial del León en el 2017, Dragón en el Año Nuevo Taiwán 2018, León en el Festival de la Luna 2019 y León en el Año Nuevo Taiwán 2020. En el año 2019 comienza a estudiar idioma chino mandarín en la Asociación Cultural Chino-Argentina y llega hasta la fecha al tercer nivel aprobado. A partir del 2019 hectáreas presenciado varios eventos culturales y sociables de la Comunidad China en Argentina donde ha conocido a las personas más destacadas de la cultura china. Gracias. Gracias. Y como siempre nunca dejé de pelear en torneos. Un general no matará a una mariposa. Un jinete no perseguirá a un conejo. El IT Taiji Club, tu club global. Por salud, por la fama, por diversión, bienvenido a unirse a nosotros. No hay puesta de sol en el IT Taiji Club. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.